FM 89.1 Radio Universidad Nos comunicamos con Rubén Pollo Sobrero, titular de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste porque la noticia pasa por ahí. Bienvenido Pollo, Rocío y Leo te saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, bueno, acá siguiendo el minuto a minuto, si salen o no las formaciones contanos vos que tenés información de primera mano. Mira, yo me acerqué al lugar, el paro no es nuestro, es del personaje jerárquico de jefes y supervisores. Tengo por entendido que tienen una audiencia ahora a las 11 de la mañana en el Ministerio de Trabajo. Así que ojalá que lo puedan resolver el problema que es un problema que viene trayendo hace mucho tiempo. Recién estábamos viendo, ¿qué tal Pollo? Leandro, creo que te saluda. Estábamos viendo que ustedes no están de acuerdo inclusive con la metodología, ¿no? Anunciar un día que hay paro de transporte de colectivos a las 5 y media de la mañana avisarle a la gente que no va a haber trenes. Digo, también es como que no corresponde hacerlo así, ¿no? No se trata de la metodología porque yo no me voy a meter en lo que hace otro gremio. Solo lo que me parece que tenían que haber avisado, mínimamente para que la gente tuviese alternativa. Nosotros cuando paramos, avisamos que al otro día paramos. Me parece que sería lo lógico. Después, bueno, no voy a meter en decisiones de otro gremio. Pero la verdad que hasta nosotros nos enteramos recién de que iban al paro. ¿Este personal, qué es personal jerárquico? ¿Qué actividades realiza? No, jefes y supervisores. Gerentes, supervisores y jefes del forro de río. Ahora, ¿puede haber algún vínculo que desde la UTA les hayan pedido colaboración o que se genere alguna relación con la UTA o es totalmente independiente? No sabría decirte. No tienen relación con la UTA este gremio. Pero no me animaría a decirte nada. ¿Ahí en Castelar hay un corte de vías? Porque se alcanza a ver como una especie de asamblea delante de los trenes. ¿Es una asamblea? ¿Qué es lo que está pasando en Castelar? Sí, es una asamblea del personal que está involucrado en el conflicto. Están a un costado de las vías. Está el secretario general del gremio acá. Y bueno, nada más. ¿Y el resto del personal? Tengo por entendido que están discutiendo con el gobierno cómo lo encaminan. Claro, me imagino. Además, porque estamos viendo que es inminente también una represión en once. Se están movilizando fuerzas del gobierno de la ciudad. Viste que hay como una necesidad también de demostrar que esta calle no se corta. Digo, ahí en cualquier momento también se puede generar algún disturbio también, ¿no? Esperemos que no. Esperemos que resuelvan el problema porque también hay una realidad. Los compañeros hace mucho tiempo que vienen reclamando por el tema del convenio colectivo de trabajo que no los atienden, no le dan respuesta. Acá los conflictos no se resuelven, compadre. Los conflictos se resuelven hablando y tomándolos antes de que lleguen al conflicto. Por eso es muy importante que cuando un trabajador reclama, en vez de ningunearlo, como hicieron con estos compañeros desde mucho tiempo, sería bueno que los atiendan. Bueno, hoy sos... Entonces se evita todo esto. Te transformaste en el vocero de los trenes también, ¿no? Todos te están consultando a vos. Quizás porque sos el referente que siempre habla, ¿no? Esta mañana me levanto y me recibí a putear de todo lado y digo, ¿qué está pasando? ¿De qué están hablando? Yo desconocía que iban a parar los compañeros. Encima te putean, ¿no? Te tratan mal a vos como si vos estuvieses... Fueses parte del conflicto. Bueno, Rubén, entonces a las 11 de la mañana habría esta reunión. 11 de la mañana tienen una reunión del Ministerio de Trabajo. Bien. Perfecto. Te agradecemos, ¿eh? Te dejamos que sigas, no sé, bloqueando gente o no. No, no, no. Quiero ver si lo podemos solucionar porque... Para ambas partes, ¿no? Sí. Es importante solucionarlo el cofito. Y esperemos que no termine en alguna situación violenta. Gracias. Gracias. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad, IPM 89.1. Siempre cerca.